Prospective Ahí vamos, pues hola y bienvenidos a otro capítulo más de Day Minion. Voy a continuar con lo del tema de lo del Drakensan porque la verdad que estoy recibiendo un montonazo de comentarios y bueno, tanto por parte de gente en el Youtube como mensajes de los colegas y tal, y bueno, pues viendo que estamos hablando lo del tema del juego, pues vamos a continuar un poco con ello. Lo primero quería hacer un pequeño inciso, ¿vale? Dar las gracias a MiguelGM117 porque la verdad que me ha estado poniendo mensajes ahí en los... bueno, pues en el Youtube y tal, ofreciendo su ayuda, explicándome algunas cositas y la verdad que bueno, me está viniendo genial porque bueno, aunque no estoy jugando mucho porque bueno, ya sabéis que estoy liado con todo el tema de la realización del juego del Dominion, la verdad que para los ratos que estoy echando me viene genial el hecho de resolver algunas de las dudas. Y luego después, aparte, bueno, nos han estado explicando por ahí, se me ha ido, ahora el nombre, luego después lo miraré, os lo voy a dejar por aquí abajo, de otro chico que nos explicaba que lo del tema de las monturas, hasta que hemos estado viendo los dragones, los caballos y todo eso, bueno, pues al parecer son simplemente 10 monedas de oro, solo eso, que es lo que cuesta. O sea, realmente a todos los juegos de oro les pasa lo mismo, conforme va pasando el tiempo va aumentando la cantidad de oro que te dan, ¿no? Entonces, bueno, pues casi seguro que luego después en lugar de tirarnos monedas de cobre, pues nos empezaron a tirar monedas de plata y al final te haces con las monedas en un ratito. Vale, voy a mirar porque no sé si aquí me habrán... no, qué lástima. Me han enviado una invitación a clan, pero con otro personaje que tengo que se llame igual, que fue el primero que hice para testear el programa. Y lo bueno que tiene que estar en un clan en este juego es que te dan bonificaciones. Pasa en muchos de ellos que se bonifica el hecho de jugar en grupo, ¿no? Entonces, el hecho de pertenecer a un clan implica que te van a dar 0,6, no es que sea mucho, pero bueno, un 0,6 al final de mucho es mucho, ¿vale? 0,6% de experiencia extra, 0,6% de oro desplegado y no me acuerdo que era lo otro, no sé si era el año o... bueno, lo he mirado así rápido, ¿vale? Pero el caso es que la verdad que estar en un clan funciona, ¿no? Vale, acontecimientos, muy bien, pues estos son los de siempre, lo que hemos visto del tema de... ya bueno, pues los eventos de pago, ¿no? Y tenemos el paquete premium, segundo día, ¿vale? Te has conectado dos días seguidos, vuelvo de nuevo mañana para llegarte a la siguiente recompensa. Me han dado un cofre y la pócima curativa universal. Las pócimas curativas la verdad que ya me van viniendo bien porque la verdad que estoy... estoy penando un poco. Vale, ¿equipamiento mágico o sabiduría? Voy a seguir con la sabiduría. Voy a seguir a saco con la sabiduría porque la verdad que el tema de lo del equipamiento es una cosa que entre comillas no me preocupa porque en estos niveles tan bajos el equipamiento al final no sirve de mucho. La fuente de los males. ¿Que tenéis una muestra de agua? Mostradme. Parece que se confirman mis sospechas. El agua ha entrado en contacto con esa magia extraña que decimos de Ander. El poder prohibido del mundo de Ander. Corrompe todo cuanto toca. Vale, pues casi seguro ahora habrá que ir a limpiarlo o alguna historia. Algunos creen que el agua le envenenaron a brujas que intentan servirse de la magia de Ander. Sospecho que esas hechiceras de pacotillas son la causa de esto. Y la solución. El poder con el que están jugando es impío y corrupto y va en contra del orden natural de las cosas. Una de esas brujas, Marisa, se encuentra en la ciudad. Pedidle un antídoto. En el episodio anterior ya sabéis que fuimos ya al bosque del Aquilarre. Y bueno, pues estuvimos allí intentando trincar a saco a todo lo que se movía. Voy a unirme por aquí porque... Vamos a dar una voltecita. Una cosita que no he explicado en los otros vídeos, pero bueno, porque creo que se entendía como evidente, ¿no? Si os fijáis, hay como puntos azules en el mapa. Estos puntos azules lo que son son distintas zonas o personajes, NPCs, que nos sirven para determinadas actividades. Por cierto, voy a hacerlo un momento. No estoy gordo, cabrones. Que os pensáis que porque estoy aquí sentado estoy gordo. Y no, ¿vale? Soy profesor de baile, me conservo bastante bien de reconocerlo, aunque me gusta comer. Pero eso no quiere decir que estoy gordo. ¿Vale? Vamos a ver por aquí. Por cierto, Easy, eso va para ti, que lo sepas. A lo que íbamos. Tenemos por aquí distintos objetos, ¿vale? Y lo que estuvimos viendo de lo de las monturas, que es lo que estábamos comentando antes, que son esos caballos que, bueno, aunque dicen que son un poco feos, la verdad que cuando te tienes que mover a pata a todos sitios, te da igual un poco que sea guapo, que sea feo. Te mola el hecho de no tener que caminar. A ver, con que habéis conseguido los conocimientos sobre el manto de poder, ¿eh? Pues deberíais poneroslo algún día. Pero al igual que ocurre con las artes marciales, uno no comienza explotando al máximo las posibilidades de todas las armas. Empecemos mejor con el manto del iniciado. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Se me encargó el manto correspondiente? ¿Habéis reunido todos los materiales necesarios? Pues no. La verdad que no sé ni qué es lo que hay que hacer. A ver, tengo mi jepeto en medio, pero bueno. Bueno, reúne 30 hilos de la cría de araña mordedora de la floresta perpetua, reúne 3 plumas de ganso dorado de arquero de justas resucitados, y reúne... Bueno, estos envenenados de la clarre son solo pichos esos grandes y gordos. Así que ahora vamos a por ellos. Vale, por lo que vemos este es un comercial de telas, ¿vale? De hecho tiene unas tijeras y una bobina de hilo encima. Y vamos a ver al tío de los establos. Vamos a ver. ¿Descuento? ¡Hola, chaval! El domador de bestias es pequeño por los cojones. ¡Madre mía! O sea, no le llego ni a la altura a la rodilla. Sí, señor. Y hay aquí como un Gremlin, ¿no? ¿Lo veis? ¡Hostia, qué guapo! ¿Se podrá tener un Gremlin? Vamos a ver. Hablemos con el hombre. Ver mercancías. Me han dicho que el mapa para todo... A la venta el paquete de monturas. Ocultar este mensaje durante 24 horas. Vale. Justo ahí, justo ahí está cerrado. Vale. Vale. La compra aquí va con Adermantes. O si no, nos tenemos que ir... En la segunda página. Por 10 monedas de oro. Tenemos aquí. El gris. ¿Vale? Yo tengo 67 monedas de plata. Cuesta 10 monedas de oro. O sea que como que me queda un huevo todavía para conseguirlo. ¿Vale? No tengo todavía ni una moneda de oro. Y luego después... Ah, lo de los compañeros. Lo de los compañeros me encanta. Esto es algo que quiero implementar en el Dominion. Pero lo quiero utilizar para que sea útil. Que el compañero no esté simplemente ahí. Vale. Bueno, pues entonces, evidentemente ya hemos mirado lo de la montura. Y efectivamente no podemos hacer nada de momento con lo de la montura. Vamos a abrir la caja de sorpresa. Tenemos un anillo. Un anillo que me mejora. Tengo una 45, otra 17. Vale. Pues el de 17. Vale. Me preguntabais también por ahí en los vídeos que lo del FC, que qué era. Vale. El FC es la fuerza de combate. ¿Vale? No he conseguido encontrarla. La verdad que no he jugado más. Estoy intentando dejar el personaje únicamente para jugar en los vídeos y así. Bueno, pues ir viendo con vosotros las cosas. Básicamente lo de la fuerza de combate es un medidor. ¿Vale? O sea, cuanta más fuerza de combate tienes, mejor evidentemente. Porque más cascas. ¿Vale? No tiene otra cosa. Entonces, si vamos controlando esos puntos de fuerza de combate y vamos consiguiendo elementos que no tengan más fuerza de combate, normalmente va a ser mejor. Pero, pero, como le pasa a todos estos juegos, hay que tener mucho cuidado porque hay veces que a lo mejor subimos en fuerza de combate, pero las características adicionales que tiene el propio objeto, en plan resistencias, defensas adicionales, bonificaciones al daño, bonificaciones al crítico, hay que mirarlas para que no nos haga nada extraño. ¿Vale? Combina cuatro objetos igual de raros para conseguir un objeto no identificado aún más raro. ¿Vale? O sea, si yo ahora mismo cojo este escrito mágico, cojo este bastón del aprendiz, y no, este es verde. Este hay que probarlo, hay que probarlo. Cuando consiga identificar estos objetos lo probaré porque a ver si cogiendo tres objetitos de estos nos dieran uno un poquito más tocho. Ya lo miraré. Vale, y lo que nos quedó por mirar, que era el tema de usar en el banco de trabajo. ¿Vale? Usar en el banco de trabajo. Vale. ¿Dónde, dónde, dónde está ese banco de trabajo? Por aquí estoy viendo depósito del duende guarda tesoros. ¿Vale? Esto es como un banco. ¿Vale? El cofre es el banco. Esto que aparece aquí como una especie de compás antiguo con dos martillos, es lo del tema del banco de trabajo. Vale. Pues entonces, vamos a colocar aquí en el banco de trabajo. Mira, al final nos va a servir. Sombrero de coleccionista mejorado y botas mejorado. Mmm, me faltaría un objeto más. Mmm, qué mierda. ¿Me falta uno? No, eso. Qué leche. Me falta uno. ¡Ah! Bueno. Bueno, pues ya vendremos. Ya vendremos, porque creo que no me deja poner dos de lo mismo, ¿no? Tienen que ser dos diferentes. Y, efectivamente. Bueno, 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 bueno. Pues nada, habrá que venir en otro momento. Respecto a lo de la cuenta premium, me han comentado también, el chico este, no me me acuerdo ahora mismo del nombre, ¿vale? Pero luego después lo pondré, porque, bueno, pues es gente que lleva tiempo jugando, creo que era nivel 40 él. A ver si me enviaron una solicitud de amistad, me vendría de lujo, porque así lo tengo localizado. Bueno, básicamente lo que comentaba era que lo de la cuenta premium no es que te vayan a dar bonificaciones, te vayan a dar más adermantes, etcétera, sino que por cada día que tú te logueas, en lugar de darte las bonificaciones a que hemos visto, te dan 100 adicionales, ¿vale? O sea, que para coger adermantes está muy bien. Está muy bien. No sé realmente las cuentas premium cuánto costarán, pero bueno, no creo que cueste mucho. Esta brujería se cancela con el cristal del orden, ¿eh? Malisa me leyó algo al respecto cuando lo encontró. Uyó cuando llegaron los infames y lo tiraron todo al monte de las alhajas. Allí debe estar la caja con el cristal. Vale, pues ahora imagino que entonces tenemos que ir a trincar ese objeto. Vale, esto por aquí, ¿no? Vale. Venga, pues vamos a empezar a repartir un poquito. Vamos a subir, que además, bueno, pues, quiero subir al personaje. Estamos a nivel 11, estamos en el mínimo ahora mismo del nivel que se llevaría para el bosque, porque es para nivel 11 a 14. Así que, vamos a ver si petamos todo lo que se mueva. Venga, por aquí. Empezamos a pillar. Vamos. Venga, ahí estamos. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Diadema plateada. Perfecto. Me supera el equipamiento. Venga, pues vamos a ver. A ver, bueno, como siempre voy con esto petadísimo, porque, bueno, pues, por desgracia todavía no tengo nivel suficiente para, a ver, para poder equiparme los otros objetos. Entonces, en cuanto me pueda equipar esos objetos también, me voy a quitar un montonazo de peso, porque lo que voy a hacer va a ser, bueno, pues vender todos los objetos que no me sirvan. Que ahora mismo llevo como 4 o 5 objetos que no me valen para nada. Vale. Vale, inventario hasta los trenques. Otra vez el inventario hasta los trenques. Y es que no tengo nada que pueda tirar, macho. Bueno, pues este anillo. Fuera. Ahora. Listo. Me quedo con la bola y no la puedo utilizar. ¿Cómo no? ¿Para qué me van a dejar utilizarla, hombre? Ni que necesitar espacio en el inventario o algo. Vale. Vamos. Y vamos. Esto es lo que os comenté en el otro vídeo. Las brujas es mejor tirarles lo del tema de la bolita esa y petarlas directamente, porque si las tiráis cuando ya se os hayan echado encima los minions, los chiquitines, la bola se la comen los minions y al final, bueno, pues las magas, que son las que necesitas que pillen, ¿ves? Bueno, pues no pillan. ¿Vale? En este caso porque estaba todo junto. Si no, pues bola gastada. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Y planta de celestas troll. Vale. Me mola. Me ha gustado siempre el tema de las plantitas y todo eso para profesiones en plan de herboristería y cosas de esas. A la gente la verdad que le aburre, ¿no? Lo del tema del farmeo, pero para los que... ¡Wow! Vale. Ya le he tirado mal. Venga. Vamos. Venga, que pillo. Ahí. Tanto de transporte a tiempo. Vale. Esto la tengo bindeada al 5, ¿no? 4 o 5, sí. Pues no he hecho teletransporte, no sé por qué. Por cierto, si yo dejo el ratón aquí y hago el teletransporte, correcto. Se teletransporta justo donde tengo el ratón. Mola eso. Vale. Estoy como dando vueltas cargándome a estas y podría, la verdad, avanzar directamente. Pero bueno. Ya se me ha metido ahí uno de los chiquitines. Vale. Pues uno menos. Y la verdad que tampoco me están tirando lo que quiero. Así que voy a irme hacia los interrogantes. Que es donde están las misiones. Ey, por ahí me están atacando también. Vale. A correr. Y otras dos por aquí. Vamos. Ahí. Pillando bien. Sí, señor. Vale. Luego, pues también, efectivamente, me han comentado que del tema de la... Uy, me atacan con la espalda. De lo del mercadero sí que me ofrecía el... El darme como una especie de portal, ¿no? Una pieza para un portal. Que efectivamente no trae cuenta. ¿Vale? O sea... Al final acabas pillando las cosas con los monstruos y llegas exactamente igual. Amatista rota. Suena bien. Bueno, bueno, bueno. Espérate que aquí hay... Aquí hay peña, ¿no? Venga. Pues ahora. Hola. Y ahí. Sí, señor. Vale. Y esto, que es una especie de boss, ¿no? Vale. No puedo atacarle. Vamos a ver por aquí. Por aquí sí te pillan. Venga, venga. Y venga. Vale. Técnicamente los meten como... Bueno, los meten, entre comillas. Tienen la apariencia como si fuera un boss. Porque... Bueno, un boss, un jefe. ¿Vale? Es decir, un personaje que se presupone más fuerte. Que el resto. ¿Qué me han dado? Ingredientes. Supuestamente las... Mierda. Mierda. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Hostias. Vale. El cinturón de soporte este no lo voy a utilizar. Porque tengo este de 153. Que es el que me voy a poner. Así que este... Fuera. El bastón del aprendiz este... 400. Si tengo equipado uno de 483. No me sirve. Fuera. Vale. Y trincamos el libro de la clara del sudeste. Vale. Esto la... Y ya tengo el inventario lleno otra vez. Joder. Venga. Vamos a ver. ¿Qué coño puedo tirar? Hostia. Es que tengo esto petado. 671. Y esta da 712. Vale. Pues... Y esta parte me aumenta los puntos de vida en 41. Y esta es simplemente la fuerza de bloqueo. Vale. Pues esta va a ir fuera. Vale. Me voy a quedar con la matista. Vale. Esto casi seguro que luego después se puede utilizar con algo, ¿no? Utilizable en equipamiento de la categoría, mano secundaria, pecho. Vale. Estos son como... Y combinable donde el joyero. Vale. Son... Son joyas. Evidentemente. Botas del aprendiz. No quiero más botas del aprendiz. Esas ya se van a quedar ahí. Son evidentemente... Bueno. Pues objetos que luego después le puedes colocar mediante un crafteo. Se le pueden colocar a las armaduras y las mejoras. A todos estos. Así me gusta. Diadema plateada. Botas del aprendiz. A pillar. Vale. Y creo que me queda... Creo que me queda alguien por aquí. Sí. Pues está ahí disparando. Pero bueno. Desde ahí no me da. Así que no me preocupa de momento. Vamos a ver cómo puedo hacer para intentar coger alguno de estos objetos. Tenemos este cristal que me va a mejorar el ataque crítico en nueve. Es que me falta... Me falta nivel. Me falta nivel. Coño. Vamos a ver. Uf. Quiero quitarme mierdas. Una ganzúa para abrir cofres del tesoro mágico. Es que eso no me lo puedo quitar tampoco. ¿Dónde vas tú? A morir. A ver. ¿Qué te creías? ¿Qué no te veías? Tengo un ojo en cada sitio. Fragmentos entre mundos. Esto es lo del otro hombre. Esto es lo que decíamos antes. Al final los fragmentos te los van dando y consigues exactamente igual el objeto. Y tenemos este bastón del aprendiz que me va a rebajar en casi 176 puntos. O sea, 177. Con lo que esto fuera... Vamos a quitarlo y vamos a ver qué es lo que me han dado. Por si acaso me interesara más. ¡Eh! Para el otro lado, chicos. Ahora. Vale. Efectivamente me interesa muchísimo más. 117 y 31. Vale. Pues esto fuera. Y ahora la diadema plateada. Que me da 74. Tengo una de 34. Pero no la puedo utilizar. Y no tengo ninguna otra en reserva. ¿No? Pues ahora. Es un asco no tener inventario. Un auténtico asco. Pero bueno. A ver, chicas. A pillar. Vale. De todas formas se va notando que ya vamos como pegando más fuerte, ¿no? A ver, tu inventario está lleno. Gracias por la novedad. Esto es un puto coñazo. O sea... Pero un puto coñazo. Vale. Las botas estas ya no me sirven. A ver las sombreras. Y no me las podré poner. ¡Claro! ¿Para qué me las voy a poder poner, hombre? Por favor. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué rollo? Bueno. Vamos a ver. Espérate que ahora van a venir por los dos lados. Hacen un bocata, ¿sabes? Rey gran del monte de las alajas. Vale, pues... Eso es bueno. Porque quiere decir que el monte de las alajas está por aquí cerca. A ver. A ver. Vale. Y ahora me quedan aquellas tomajas. Las envenenadoras. Vale. Ya está. Limpia el área. Y, por supuesto, no me deja cogerlo. ¡Oh! Dios. Se me empieza a hacer pesado el tema ese. Y todo esto es nada más que para que... Para que trinque, ¿sabes? O sea, para que acabes comprando y... Y te gastes las pelas. Pues no lo vais a lograr. Soy muy paciente. Hasta que se me hinchan las pelotas. Pero soy muy paciente. ¿Qué nivel tengo? Tengo nivel 11. ¿Cuándo puedo empezar a ponerme esto? Nivel 14. Nivel 13. Nivel 13. Nivel 12. Nivel 12. Y nivel 12. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a volver al pueblo. Me voy a olvidar de todo el mundo. Me piro. Y vamos a ver porque había un... Había un banco. Así que vamos para allá. Ahí os quedáis. Y vosotras también. Che, 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 che. No, no, no. ¿Te quedas ahí parado? Ay, Dios mío. No sé, espérate que al final pillo, pero por hacer el tonto. Venga. Fuera. Este... No creo tampoco que sea un capítulo largo, pero... Más que nada porque, bueno, entiendo que para la gente que a lo mejor está viendo el vídeo con el móvil, etcétera, pues pimplarse un vídeo de 40 minutos, pues es un poco... Un poco coñazo, ¿no? Pero bueno. Vamos a ir al tío del cofre. Al enano gruñón, aquel que había allí. Era un goblin. ¿Qué tenemos aquí? Oferta especial. Nada, no me interesa. Y buscar amigos... Me interesa, pero no me interesa. O sea... Ahora mismo, los colegas que tengo... Sé que hay uno que está jugando, pero la verdad que no sé en qué servidor está. Me imagino que estará en el otro server, porque... Bueno, pues tiene más gente. Lo que pasa es que yo me quise venir a este... Porque en el otro ya tenía hecho el otro personaje y tampoco quería... Quería repetir ni nada. Vale. ¿Era por aquí? Sí, era por aquí. Ahora veremos a la chica de la corona. Ese me imagino que será para comprar algo del rollo premium y tal. Vamos a ver. Aquí está. El levander. Un duende. Ver depósito. Vale. ¿Puedo dejar aquí cosas, no? ¿Puedo dejar cosas? Sí, señor. Vale, pues quédate todo esto. Joder. La verdad que estaba aquí antes y lo he pensado, pero luego he pues dicho... Nada, hombre. ¿Cómo no? ¿Cómo vas a poder dejar ahí esas cosas? Pues sí, sí podía. Y me voy a dejar los objetos crafteables, porque de momento tampoco los voy a necesitar. Vale. Eran tres. Vale. Pues hasta aquí. Y casi que... Casi, 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 que me voy a dejar aquí lo del tema del premium también. Hala. Todo esto se queda aquí. Amplía el depósito en cinco casillas. O sea, me sale más rentable ampliar el cofre este y tener ahí las cosas que comprarme un depósito para mí. Vale. De esqueleto verde. ¿Por qué? Porque molo y punto. Y me pongo un disfraz de esqueleto verde porque estornudo y me salen billetes por el culo y ya está. Soy así de guay. Y entonces salen monedas de oro, de plata y de bronce cada vez que voy al baño. Entonces ahí sí te puedes comprar esas cosas. Pero de momento somos pobres. Así que como somos pobres y mendigos, pues nos dedicamos a ir a hacer misiones. Ya nos llegará el momento de hacer diarias o alguna historia de esas que será con lo que no tenemos esos objetos. Hostia, por aquí hay así como duendecillos de esos topetados, ¿no? Venga. Vamos a hacer esto de aquí. Voy a intentar completar esta misión hasta aquí y, bueno, pues hago un cortecito para que no se haga tan pesado el vídeo. En estos momentos es cuando realmente echo de menos el tema de la montura. Vale, la segunda bola la he tirado, pues como a parla, pues más lejos. Venga, vamos a ello. Lo importante, lo bueno y lo que más me gusta es que ahora puedo recuperar estos objetos. Venga, ahí, lo pillan todos los objetos. Vale, 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 vale. Vale. Y ahora vamos a por la señora tal forma. A la... Vaya forma de malgastar. Pues mira, me voy a acercar. Venga, vamos a por la siguiente, guarda. Bueno, bueno, bueno. Esta zona parece que se han quedado todos esperándome, ¿no? Han dicho, ¿qué has ido a por el inventario? Pues aquí te esperamos, hombre. Vale, no te preocupes. Que nos quedamos todos aquí, pues si te hace falta algo. Me han estado guardando el sitio. Uf, madre mía. Menos mal que de momento todo esto es fácil. Ya se irá complicando. Vale. Y si tiro la bola a parla, pues evidentemente no... No hago mucho con ello. Vale, 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 vale. Pues nos estamos acercando ya a una zona de quest. Bien, por aquí ya están otra vez las... Las cansinas estas. ¡Uy, va! Se ha desaparecido, ¿no? La ha desaparecido y la he desintegrado. Vale, qué fuerte. Venga, 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 venga. Ahí, pillando todos. Vale. Y aquí tenemos el objetito de quest. Que ahora sí lo puedo coger porque tengo espacio. Eh... Vale. Ha recogido una bolsa con pócima. Tercer ingrediente. Seguimos buscando los ingredientes de malisa. A pillar. Mira, 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 mira. Cuando le pegas así, se desintegra, ¿no? Salta ahí como para atrás. En plan... Te he pegado la hostia parda. Vale, ya vienen por aquí los amigos, los gorditos. Vale, vale, vale. Luego después me imagino que... Eh... Bueno, pues igual que pasa en otros juegos. Me imagino que habrá... Habrá algunos de estos bichos que tengan menos resistencia a determinados ataques, ¿no? En plan, por ejemplo, pues el baboso o venenoso este me imagino que a lo mejor le hago más daño si... Si le hago un ataque de fuego que un ataque de hielo o alguna historia de esas. La verdad que no me he parado a mirar el daño que estoy haciendo. 21, 16 y con esto 63, 69. Bueno, pero eso también es porque el ataque ese es más tocho. Entonces es normal que también haga más daño. Eh, pero por ejemplo, con este ataque, 66. Está bien, está bien, está bien, de verdad. Vale, voy le pegando allí. Voy le pegando allí. Voy le pegando allí. Que si no, las magas aquellas me van a hacer pupita. Venga, venga. Joder, es que se colocan perfectas, eh. Justo detrás de los gorditos. Vale, hemos cogido otro poquito de sabiduría. Cual nos viene genial. Hemos cogido otro anillo. Y seguimos para bingo. Vale, magas, pues toma maga. Y otra, y otra. Venga, pues sal a pillar. Aquí a pillar todo el mundo. Bueno, menos yo. Yo que no pille, que se me corta entonces el sollo. Vaya casualidad justo tener el seto grande ahí. No han podido venir y cortar el césped. Vale, vale. Joder, me recuerdan a los Grendly, los bichos esos. Aparte que le han puesto un sonido así como parecido, ¿no? No os imagináis así saliendo a medianoche después de haberse mojado. Sería solo yo el que me lo imagino. Pero me mole imaginándolo así. Vamos. Vale, la primera bola se la ha comido uno de los chiquitines. Justo lo que os decía antes que no hicierais. Pues eso. Vale, espérate. Ahora vais a pillar de cerca. Ahí. Ahí vamos, ahí vamos. Y espérate que me están atacando también por detrás. Otra maguita por aquí, ¿verdad? Venga y venga. Ahora. Le tocáis los pies a otro. Venga ya. ¿En serio? Me está atacando. Mira, efectivamente. A ver si sale de nuevo el tema. Cuando lanzan la bola esa verde, es como que sale un Grendly allá adentro. Oh, qué guapo eso de que se destroza el entorno. Me encanta cuando caen en ese tipo de cosas. Mola mucho que se destroza el entorno. No sé, será manía de pequeño, ¿no? De jugar al Zelda y tener que romper jarrones y atacarle a las gallinas. Vale. ¿Qué tenemos aquí? El Rey Kram. Este no lo he matado antes ya. Venga, búscame, ando. Vale. Vamos un poquito para atrás. Como se ve una maga esquina, pues me vengo un poquito para atrás. Y para todos vosotros. Jugadores. Venga. Y venga. Ya está. Ahí. Y me da otro poquito de salida de vía antigua. Me llevo otro objetito por aquí. Y un cinturón de soporte. Mira, 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 mira. Perfecto. Corona del Rey Kram. Este objeto pertenece a una misión. Vale. De momento no podemos hacer nada con él. El cinturón de soporte ya me lo puedo poner. ¿Qué tenemos por aquí? Un anillo que no puedo utilizar. Unas botas que puedo utilizar, pero que son inferiores a lo que yo tengo. Le va a dar león. Y... ¿Qué más tenemos? Nada. Nada más. Vale, pues... Seguimos para bingo. Una. Dos. Vale. Ya me las voy cascando de golpe. O sea que ya se va notando que la maga va curtiendo. Estamos de hecho a punto de llegar al nivel 12. Me falta nada. ¿Vais a ser vosotros que me levantáis? Uy. Casi subo de nivel. Vale. He cogido algo y no me he enterado a ver qué. Pero bueno. Pues será algo interesante. Y vamos a venir por aquí. Vamos a coger lo que tenemos aquí arriba. Y nos vamos al otro sitio. ¿Vida? No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos, Jerónimo. Has encontrado un cristal de orden. Ya estamos por aquí dando por saco. No sé quién ha sido, pero ha pillado. Mira que bien. Otro objetivo. Más tela lunar. Por aquí. ¿Me está disparando a alguien? Sí, señor. Pues esto. Venga ya. ¿No le he dado? ¿Qué pasa? ¿Le he dado el escalón? Venga. Más un punto de maestría empírica y descarga eléctrica activada. Vamos a ver porque esto casi seguro será tipo aura, ¿no? Libera 3 en unos pocos segundos. Una descarga eléctrica que provoca daños de rayos equivalentes al 250% de tus daños básicos a todos los enemigos alcanzados directamente. El resto de enemigos en un radio de 2,2 metros sufre una fracción de los daños. Vale. Eso está muy bien porque nos sirve como daño de área. Para cuando nos están encerrando mucho, pues en ese momento coges y pegas el petate con eso. Dos puntos de talento y aumenta la duración de la congelación. Pues sí, me interesa. Me interesa. Vamos a ver. Vamos ya a por el último. Creo que es el último de lo que me falta para esta quest. Porque lo otro es lo de las telas que me faltan tres. Pero que casi seguro las conseguimos antes de irnos. Y si no, bueno, pues mataremos alguna bruja más y todo sea por matar brujas. Estamos en el bosque del aquelarre. O sea que aquí podemos petar brujas a saco. Sin problema. No, he gastado la bola con el pequeñín. Bueno, pues por hacérmelo a gastar. Ahora, una menos. Mira, ¿veis? De la pelotita esa verde sale un bicho. Vale. Vale, ahí hay más, ¿no? Están como intentando atacarme, pero ellas no me dan. Pero ya ellas sí. Y se han llevado una en toda la boca. Vale. Tela lunar, ocho de diez. Vale, ya nada más que me faltan dos. Y creo que tenemos aquí el caldero. Haz clic para cocer los ingredientes. ¡Ay, mi madre! Venga, venga, venga. Acércate, acércate. Que te voy a hacer la 380. Te congelo y me piro. Venga. Vale, pues ahora era cuando tenía que atacarle. Vete, 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 vete. Uf. Qué cerquita estaba ese ataque, ¿eh? Creías que me dabas, pero no. Venga. Y ahora, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Venga, venga, venga. Que te voy a hacer otra vez la 380. No, me ha hecho falta. Chaval. Mira, 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 mira. Que de objetitos azules. Sí, señor. Señor, tu inventario está lleno. Qué novedad. Nivel necesario, 14. Madre mía, de 119 a 35 que tengo. Sabes que no se va a notar la diferencia. Cristales, mierdas varias. Tengo un anillo de 58 que me mejora a ese considerablemente. Así que lo cambiamos uno por otro. Y el de 35, adiós, con las manos llenas. Qué pena, qué pena. Pensaba que me iba a mejorar, pero no. Vale, y el bastón del aprendiz, que no lo puedo utilizar. Claro que sí, hombre, por supuesto. Vale, madre mía. No es por fardar, pero creo que se me ha dado muy bien el monstruo este. No me ha tocado ni una sola vez. Vale, pues podemos seguir por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. A ver que no se... Ostras, chaval. ¿Veis dónde está en el mapa el punto a donde tengo que ir? O sea, a la otra jodida punta. Mira, y ahora de aquí va a salir un bichito. ¿O no? Ah, no, mira. Esta vez como me lo he cargado antes, no ha llegado a hacer el spam. Madre mía. O sea, tengo que ir hasta arriba del todo. Vale, reúne 30 hilos de la araña. Esto creo que es por el tema de lo del... Creo que sí, ¿no? Creo que son por lo del araña mordedra. No estoy seguro. Que, por cierto, me dan muchísimo asco las arañas. Muchísimo. Hasta en los juegos. O sea, yo una araña de verdad... Cuando vea a peña de... Uy, espérate que me estoy metiendo en todo el... Venga. Por ir hablando. Cuando vea a la peña hasta que se ponen las tarántulas así en la mano y tal... Oh, madre mía. O sea, creo que no hay cosa que me dé más grimo. O sea, hay cosas que... No sé. Yo veo a la peña y es como... Pero bueno, no te das cuenta que no quiere... No es tu amiga. Es una araña. O sea, la araña no entiende... No entiende amistades. No sé. Lo mismo luego después me saldrá algún amante de estos de los animales y dirá... No, no, porque las arañas tienen sentimientos. Sí, seguro que tienen sentimientos. Pero me dan asco. O sea... Uf, uf. Estoy en mal sitio. Estoy en mal sitio. Venga, que pillas. Vamos a trincar una de estas. Por supuesto me voy dejando objetos. Vale, no perder la costumbre. Vale, esa ya ha pillado. No, 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 no. Espérate que está no ha pillado todavía. Bueno, pero ¿a dónde estoy apuntando? Ah, vale, que es que es un... Es un boss. Vale, vale, vale. Qué troleón. Madre mía. Me tocan más los... Los pichitos estos que... Que el boss anterior. Venga. Venga y... A tocarse. Vale, vamos a... A liberar espacio. Para no perder la costumbre. 83, 117. Esto va a ir fuera. 68, 99. Esto va a ir fuera. Vamos a coger estos guantes. No los podré utilizar. Por supuesto. Por supuesto que no. No voy a ser que te emociones. Y luego después quieras más. Vale, por ahí veo más objetos azules. Entonces... Vale. Y... Tampoco los puedo utilizar. Donde vas... Venga, a pillar. Venga. Y... Y qué más tenemos. Qué más tenemos. Esta faja. Voy a tirar porque es una puta mierda. Guante de la pendri... Por Dios, si son unos guantes de mierda. Cómo... Uf. Esto es lo malo que tiene meterte en zonas en las que vas con el nivel más bajo. Que al final te dan objetos hasta el nivel más alto que hay. Y la mitad de las cosas no te valen. O sea, no te valen. Y no puedes hacer nada con ello. Y es una mierda en ese sentido. Vale, vale, vale. Espérate. 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 Ven. Ahí. 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 Vale. Ya está, ¿no? Vale. Madre mía. Menos mal que han dejado por aquí bolas para aburrir, ¿sabes? Porque... Joder, cómo me he pillado. Bueno, pues parece que nos estamos acercando a una zona un tanto curiosa, ¿no? Porque no paran de salir bichos. O sea, pero... Pero en plan uno detrás de otro. Venga, otro menos. Vamos a revalentizarlo un poco. Y a seguir. Vale. Ya está. Toga el aprendiz. Toga el aprendiz. Por Dios, que me toque algo en condiciones. Vale. Estas sombreras me mejoran. Pero no las puedo usar. Vale. Dios. Nada. Nada. Vale. Entre la de 180 y la de 136. Pues la de 136 fuera. Y quítala. Quítala, 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 quítala. Vale. Y este bastón... Uf, es que este bastón está tremendo. Oh, la puedo utilizar. Menos mal. Por fin me dan algo que me puedo poner. Que por cierto... Me dan la toga para que luego después vaya... Vaya desnuda, ¿no? Interesante. Vale. Bastón del aprendiz. ¿Qué tal este bastón? No, lo puedo usar. Por supuesto. Espérate que mientras tanto... Vienen aquí... A saludar. Está como con la boca abierta el bicho, ¿no? Hay... Hay... De otros... De otros juegos que me... Me gusta el hecho de que te ponen como la... Como la imagen en miniatura, ¿no? No solamente el bicho que lo está haciendo venir. Sino que cuando te clicas o te pones encima. Te aparece aparte del nivel y el nombre. Te aparece aquí. Te aparece una imagen en miniatura del bicho. Es manía mía. Porque bueno, pues por el tema de ilustración. Me gusta... Me gusta ver esos dibujos, ¿no? Pero... Bueno. Detalle. Que puedo estar tranquilo. Porque no creo que ninguno de los desarrolladores. Esté viendo este juego. Pero. Oye, pues mira. Por opinar. Espero que no caiga... Siempre en caso... En saco roto, ¿no? Vale. Aquí está... El agua de mierda. Eh... Esto es... Agua como si le hubieran echado licor de mora, ¿no? O sea... Guay. Tiene que estar envenenada de cojones. Desde luego a mí me ofrecen licor de mora y... Yo tampoco me lo veía. Vale. ¿Se puede cruzar esto? Sí, se puede cruzar. Muy bien. Vale, vale, vale. No estoy mirando cuánto me están dando de oro. Pero he empezado con 67. Tengo 81. Con lo que... Rico, rico, rico. No me voy a hacer de momento. Vale, espérate. Que me van a estar saliendo por aquí. ¿Le puedo pegar desde aquí? No sé. Claro. Pues he gastado dos morales. Como no me podía dar, pues gasto dos morales. Vale. Vale, vale. Mientras tanto la brujita que se entretenga en dispararme de ahí arriba. Que yo me voy cargando a todos estos. Más lentito. Me tiene que dar tiempo a matarte. Así. Vale. Y viene uno más. Viene uno más. No he probado todavía utilizar la descarga eléctrica, la verdad. Yo es que soy de utilizar las teclas. Y bueno, pues... Vamos a ello. Toma ahí. Oh, espérate. O sea, la puedo dirigir. Tremendo. Vale, no es que la dirija. Es que sale delante de mí. Vale, yo pensaba que salía desde mí hacia alrededor, ¿no? Pero no. Sale como hacia adelante, ¿no? Vamos a ver. Pues vamos a probarlo. A ver. Acércate. Acércate bonito. Acércate bonito. Y... ¡Pum! Vale. Oye, pues le pega bien, ¿eh? Le pega bien. Me imagino que gastará un montonazo de maná. Porque no he mirado, la verdad, cuánto consume. Me imagino que gastará muchísimo. Pero está muy bien. Vale, cuando se te juntan así, en plan unos cuantos... Pues... A ver, ven. A pillar. Vale. Pues lo puedes lanzar donde tú quieras, ¿sabes? O sea, lánzalo donde no haya nadie. Ahí. Ese es el sitio bueno. Vale. Espérate, espérate, espérate. La bruja líder... Creo que hasta que no me cargara a la colega esta... Y van a estar saliendo bichos uno detrás de otro. Así que... Vamos a empezar a cargarnos por aquí, agente. Ahora sería un buen momento... Para... Probarlo. Bueno, no. La verdad que están cayendo. Pensaba yo que venían... Venían como más forzadetes. Pero no. Están cayendo uno detrás de otro. Así que... A seguir pillando. A seguir pillando. A seguir pillando. Espérate que desde aquí acabo de pillar el sitio del megabug. El megabug. Que yo desde aquí te pillo, pero también no. Toma. Uh, chaval. Vale. Amatista rota. No puedo cogerlo. Hombre, ahora te lo aprendí. No puedo cogerlo. Bueno, no puedo coger una mierda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El anillo me mejora. Esto no me mejora. A ver, espérate. Mi mano principal en lugar de dos manos. Sí me mejora. Vale. Y esto, mano principal, 387. Tengo una de 422. Me voy a quedar con esta. Vale, pues esto fuera. Vamos a cogernos la amatista rota. Que seguro, seguro, seguro que al final me hace falta para algo. Y vamos a intentar coger fragmentos entre mundos. Perfecto. Vamos a pillar por aquí todo esto. Tu inventario está hasta los trenques. Pues vamos a ver. Uf, es que estoy viendo la siguiente equipación. Que me voy a poner y lo estoy gozando ya. Lo estoy gozando. Vamos a ver. Estas botas no me mejoran. Pues fuera. Vamos a ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Anillo. ¿Qué me han metido ahora? ¿Me han metido algo? O me da una rabia cuando me quitan espacio así de... By the face. Vamos a ver. Vamos a equiparnos estas. Vale. Esto lo cogemos. Esto por aquí. Ahora voy a mirar eso. A ver cuál es la que... Cuál es la buena de las dos. Vale. Vamos a ver. Esto de aquí dice... La potencia de batalla. Aumenta la fuerza de ataque. Esto es por lo que me preguntabais de la fuerza de combate. Vale. Pues esto también te sirve. Se consume cada vez que se ataca. Son como los SSP que se utilizaban en... En... Es decir, por cada hostia que pegas. Pegas como si fuera el doble. ¿Vale? Y luego después tenemos las verdecitas. Las verdecitas que hacen. Aumenta la fuerza de ataque. Se consume cada vez que se ataca. Daños más 16. Esto en realidad me está subiendo el daño base. Me está subiendo el daño base. Vamos a probar ahora después. Hacer un ataque con uno y con otro. Y vamos a ver... Con cuál petamos más. Vale. Hemos llegado hasta aquí. Me imagino que ahora hago clic. Neutralizo la fuente. Ha sumergido el cristal en la fuente de los males. Vale. Y... ¿Y qué? ¿Ha dejado de fluir? No. Sigue fluyendo mierda por aquí. Me recuerda a los cazafantasmas. Al río de mocos. ¿Os acuerdan? Los cazafantasmas en la 2. Era eso. El río de mocos. Que luego después tenían vida y tal. Estaba... Estaba bien. Lo que pasa es que ya estaba un poco sobreexplotado. ¿No? La saga. La primera estuvo muy bien. La segunda... Bueno. Ahí con Mario y con... A ver. Vamos a probar el tema ese. Yo ahora mismo le zumbo a este y... Vale. Pues no le doy. Claro que sí. Vamos a ver. Le zumbamos a este. Y le quitamos 44. Vale. Me voy de aquí. Y... Vamos a ponernos los azulitos. Vamos a ver qué tal pegamos con los azulitos. Le zumbo y... 64. Vale. Pues... Ante la duda. Pues ya lo sabéis. Los azules. Me imagino que son para magos. Los verdes serán para otras clases. En plan para guerreros. O para... O para los... Los arqueros y todo eso. Que aquí se llaman cazadores. No recuerdo. La clase esa. Vale. Y... ¿Dónde? 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 Aquí está. Toda la aprendiz. 103. Tengo una de 118. Pues... Pues ya está. Pues ya está. Yo creo que no nos queda nada por aquí. O sea que ya simplemente irnos. Así que... Bueno. Pues... Mientras que yo me voy tranquilamente por la ciudad. Bueno. Más uno. Me refiero a estos. Voy a dejar el vídeo aquí. Y... Nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¿Vale? Bueno. Lo dicho. Dejarme abajo los comentarios. Las dudas que tengáis. Si hay alguna cosilla que pueda ir mirando. Alguna cosa que pueda resolver. Y... Bueno. Pues nada. Ya sabéis. Estoy por aquí. Por el juego. Con el personaje de Diminion. No os confundáis de servidores. Tiene el segundo servidor. No me acuerdo ahora mismo el nombre. No sé si lo puedo mirar. No. Me imagino que desde aquí no. Pero a lo mejor desde aquí sí que... Sí que lo puedo ver. Voy a darle aquí. Voy a cambiar el personaje. ¿Seguro? Seguro. Esperamos. Y así os puedo decir el nombre de servidor en el que estoy. Por si... Bueno. Por si queréis meter. Si queréis ver alguna cosilla. Aunque el personaje este... La verdad que solamente lo voy a utilizar mientras que esté grabando. Así que... Bueno. Pues tampoco voy a... Voy a entretenerme mucho. Bueno. Pues... Por supuesto. Por supuesto. King's Hill. No. Esta es la zona. O sea. Bueno. Pues desde aquí no os puedo decir el nombre. Os lo digo en el próximo vídeo. Y ya está. ¿Vale? Así que nada. Un saludo chicos. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en el próximo vídeo.